Bueno, una vez más, en nombre del Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, queremos agradecerles a todos por estar aquí. Una vez más, Segitur, Fernando, Carlos, Nuria y a todo el equipo, millones de gracias por hacer esto posible, a mis colegas, Dirk, Isabel, Birka, Chris, a todos los ponentes, porque de verdad, esto lo único que demuestra es que nuestro turismo está evolucionando. Básicamente, me tocó hacer las conclusiones del día de hoy y de toda esta jornada, perdón, y básicamente yo resumiría esto en un punto muy importante, y son las alianzas público-privadas, cómo el uso de los datos y con esos Open Data Programs o programas de datos abiertos, el sector privado puede colaborar de una manera eficiente y proactiva con los estados para la toma de decisiones. Como podemos ver, algunos de nuestros aliados estratégicos, IBM, Telefónica, Amadeus y Mastercard, tienen programas de Open Data y eso quizás desde la Organización Mundial del Turismo es clave. ¿Por qué? Porque los datos están en disposición de los estados para ser más incluyentes, para formar más correctamente a las personas y sobre todo para trabajar una experiencia de viajero única, diferente y personalizada. Durante estos tres días vimos ejemplos internacionales. Vimos el ejemplo de Tequila y de Cozumel, donde están a un paso para llegar a ser un Smart Destination. Vimos el caso de Amsterdam, donde el trabajo de los datos no solamente están para el turista y evaluando al turista, sino también pensando en los residentes y en los ciudadanos, y en cómo problemas como el manejo de residuos pueden ser tan cruciales para el relacionamiento entre los ciudadanos y los turistas y cómo todo esto puede influir en la sostenibilidad de los destinos turísticos. Pero sobre todo, parte de lo que Amsterdam nos contaba es cómo resolver esos problemas y todos esos retos de las ciudades a través del turismo, lo cual efectivamente es inteligente. Por otro lado, también nos contaban nuestros amigos de Amsterdam acerca de las experiencias del turista, cómo a través de city carts o cómo a través de wearables y demás usos inteligentes de la información pueden manejar los tiempos de espera de los turistas y cómo pueden hacer una experiencia más inteligente para cada una de las personas que los visitan. Aquí me podría quedar años hablando de destinos inteligentes y podría hablar de millones de ciudades que hacen esto, pero obviamente no lo voy a hacer. Lo que sí les quiero decir es que como sector y como turismo hemos evolucionado. Sin duda alguna, el turismo hoy, si vemos y evaluamos, es uno de los sectores económicos que más rápido ha evolucionado y más rápido ha interiorizado el uso de la tecnología para mejorar la experiencia del usuario. Ahora, quiero levantar una pregunta al público. ¿Quién me quiere decir qué quiere decir ser inteligente? ¿Cómo? Me encantó una pregunta que me hizo nuestra querida ministra de Turismo de Paraguay, que me dijo Natalia, pero ¿cómo sé yo si yo soy un destino inteligente? Cualquiera puede decir que es Smart Destination o no. Y la verdad, eso es una reflexión importante, porque ese es el rol de la OMT. El rol de la OMT es crear esas guías, es poder crear y por eso es que estamos aquí, porque necesitamos crear esas guías. Necesitamos crear unas guías muy claras, unos puntos muy claros que ayuden a nuestros estados miembros, a las ciudades y a los destinos, a interiorizar qué es inteligente y qué no. ¿Por qué ser Smart Destination no es una moda, no es un nice to have, es un must? Para ser sostenibles, para tener un desarrollo incluyente del turismo, necesitamos desarrollar no solamente el uso de las tecnologías, de la sostenibilidad, de la innovación, pero también tenemos que ser incluyentes. Con esos cuatro factores efectivamente podemos generar destinos o Smart Destinations, pero nuestro gran reto desde la Organización Mundial del Turismo es crear esas guías, porque hoy en día, como lo decía la Ministra de Turismo, cualquiera puede decir que es inteligente y quién le dice que no. Entonces, esa es una de las grandes conclusiones que yo genero en este Congreso. Desde la Organización Mundial del Turismo, desde hoy nos comprometemos a crear esas guías. Y obviamente, entidades como CEGITUR, estoy segura, que nos van a poder apoyar para que podamos transmitir este conocimiento a los diferentes Estados miembros que quieren desarrollar esto, pero que todavía no saben cómo. Siguiendo con la estrategia de la OMT, yo no sé si muchos de ustedes me oyeron el primer día, pero yo les comentaba que la estrategia de innovación de la OMT está dividida en tres bloques, innovación, transformación digital e inversión. Y en transformación digital, les comentaba que los dos servicios que nosotros ofrecemos es básicamente el tema de generar las guías de Smart Destinations y por el otro lado, el uso de nuevas tecnologías. Y me fascinó que Gregg hubiera terminado, porque efectivamente eso es lo que necesitamos, unir a nuestros líderes con tecnologías como Blockchain, como Cloud, como efectivamente el uso de la inteligencia artificial y cómo todas esas nuevas tecnologías ayudan a los Estados a tomar las mejores decisiones. Porque esto no se trata sólo del sector privado. Por eso empecé, por este tema de alianzas público-privadas, que para mí quizás es la conclusión de este Congreso. No merece la pena trabajar la política pública de un destino inteligente si no está el sector privado al lado, trabajando de la mano de los líderes para poder potenciar estas decisiones inteligentes. Muchos de ustedes preguntarán, con todo ese tema de la turismofobia, el turismo inteligente y los destinos inteligentes, que lo decía uno de los speakers en uno de estos días, es quizás una de las soluciones, porque puede ayudar a mirar la capacidad de carga de un destino, puede ayudar a evaluar cómo y de qué manera podemos hacer marketing segmentado, como decía Gregg, cuál es el tipo de turista que necesitamos. Y por eso, quizás la gran conclusión, una vez más y por tercera vez la digo, es trabajar esas alianzas público-privadas para hacer de este turismo un turismo sostenible. Ahora, uniendo esto otra vez a la estrategia de la OMT, Smart Management quizás, y aquí le doy una cuña a Fernando y a Carlos para que el siguiente Congreso lo podamos desarrollar enfocado en Smart Management, en Smart Destinations y en Smart Management, porque están unidos. Smart Destination es esa política pública y es la manera como dentro de los estados podemos desarrollar tecnologías eficientes para la experiencia del usuario y para la toma de decisiones desde el estado. Pero el Smart Management quizás es ese componente en donde los líderes, no solamente empresariales, sino también del sector público, pueden tomar las mejores decisiones, how to take smart decisions with smart data, cómo tomar las mejores decisiones usando los datos que tenemos. Greg decía ahora, solamente usamos en el turismo el 10% de los datos. Ustedes se imaginan que los líderes del turismo usaran por lo menos el 50% de los datos existentes. Yo creo que tendríamos un turismo no solo más inclusivo, sino más inteligente. Entonces, dejo ese reto. Yo creo que van a aceptar el reto Fernando y Carlos, nuestro equipo de Segitur, pero yo sí soy una convencida que desde la OMT tenemos que ayudar a nuestros líderes a hacer high level trainings o entrenamientos de alto nivel, no solamente a los ministros, sino a sus equipos, acerca de cómo usar esos datos y cómo usar esas tecnologías. Greg, ahí necesitamos tu ayuda también. Nuestros amigos de Mastercard también necesitamos su ayuda porque de verdad, ustedes lo han dicho aquí, ustedes han dicho, nosotros somos eficientes porque usamos los datos y a través de los datos podemos saber cuál es el tipo de gente que queremos, cuál es el perfil de gente que compra, en qué momento compra y sobre todo podemos microsegmentar para la toma de decisiones en infraestructura, en inversiones en promoción, en inversiones en publicidad y sobre todo justificar todo eso muy bien. ¿Por qué estoy invirtiendo mucho más en unos mercados que en otros? Pues eso es muy fácil, con el uso de los datos, como lo decía Greg, porque si puedo microsegmentar todos los datos que me llegan, pues efectivamente mi promoción turística será mucho más eficiente. Otro de los puntos que me encantó de uno de los colegas mexicanos, decía, ser un destino inteligente no se otorga por decreto. Y me encantó y le pedí usar esto el día de hoy en las conclusiones, porque es verdad, ser inteligente, como lo decía nuestro colega de México, no se puede entregar por decreto. Es un trabajo de largo y mediano plazo. Y la única manera de trabajar esto es, una vez más, trabajando con el sector privado, con las corporaciones, con las grandes empresas, mirando de qué manera se pueden desarrollar las nuevas tecnologías a nivel público y que efectivamente el uso de esas nuevas tecnologías puedan atraer datos de manera ética, sostenible y sobre todo colaborativa. Que esos datos nos sirvan para entrenar a las diferentes personas que prestan servicios turísticos, que puedan entrenar a nuestros guías turísticos, que puedan entrenar a los líderes del futuro. Entonces, básicamente, eso es una de mis grandes conclusiones. La segunda de mis conclusiones es tecnología es igual a humanification. ¿Eso qué quiere decir? La tecnología y el ser humano tienen que estar complementados. La tecnología llegó para quedarse desde hace mucho tiempo. Eso no es un nice to have. Eso es un tema que llegó y por eso las startups, y me encantó porque hemos visto la evolución del Congreso, cómo empezamos trabajando con las startups en el hackathon, después empezamos a título institucional con ese panel de primer nivel, con estos ministros contando sus historias y cómo terminamos con el sector privado contando cómo es que realmente tenemos que desarrollar esto e incorporar las nuevas tecnologías. Y aquí yo me atrevo a decir que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en el turismo van a ser las que nos van a ayudar a generar los empleos del futuro. Esto lo dije el primer día también y soy una convencida. Muchas de las personas, muchos de los líderes públicos están muy preocupados por los empleos del futuro, pero yo creo que en el turismo uno de cada diez empleos hoy en día es gracias al turismo, pero estoy segura que gracias al uso de las tecnologías, el turismo cada día traerá empleos de valor agregado. Si desarrollamos destinos inteligentes, nuestros guías turísticos no serán solamente guías turísticos, serán analistas de datos seguramente. Y eso quiere decir mucho porque estamos creando empleo de valor agregado. Las carreras en turismo ya se van a empezar a transformar porque no solamente vamos a tener esos soft skills y esas herramientas para poder trabajar con humanos y para poder generar experiencias, sino también nos va a hacer a todos los que trabajamos en turismo a ser más técnicos y más científicos en el manejo de los datos. Y eso quiere decir que vamos a empezar a generar empleos de valor agregado a nivel mundial. Pocas industrias pueden darse el lujo de decir que crean empleos de valor agregado con el uso de la tecnología. Cuando estuvimos en Buenos Aires con el secretario general y esto lo digo a título anecdótico, el presidente Macri nos decía, acabo de inaugurar una planta de ensambladora de autos y pregunté cuánto es la inversión y le dijeron para el primer año son 500 millones de dólares, cuántos empleos generan y le dijeron cero porque para eso están las máquinas. Y él nos decía, por eso soy un convencido que para Argentina el turismo es una prioridad porque no importa cuántas inversiones en hotelería, en aerolíneas, en turoperación lleguen, siempre hay un ser humano detrás porque por más robots como decía Greg que se ven muy lindos en el lobby del hotel, los niños juegan con los robots, a nosotros nos encantan hablar con los robots cuando llegamos pero quizás es una experiencia anecdótica pero nunca un robot va a reemplazar a un guía turístico porque qué mejor que a uno le den un abrazo y que le den una sonrisa gigante, eso no lo va a hacer nunca un robot. Un robot no me puede reemplazar o eso espero haciendo los closing remarks de una conferencia porque quizás mi voz y mi alegría y la pasión con la que transmito quizás un robot no lo pueda hacer. Entonces esas son las grandes reflexiones que me quedan y básicamente yo resumiría todo ya para concluir en una tercera conclusión y es desarrollo de ecosistema, eso es lo que necesitamos en el turismo, unir esos seis grandes actores del desarrollo de la innovación, necesitamos unir las startups, las corporaciones, los inversores de capital riesgo, hacerles entender por qué hay que invertir en el turismo en el mediano plazo, la academia, las instituciones y sin duda alguna los gobiernos nacionales. Si nosotros logramos esto y sobre todo concentrarnos en conectar los ecosistemas de emprendimiento de los diferentes estados, estoy segura que llegará un turismo no solamente incluyente, sostenible, innovador y sobre todo generador de gran impacto a nivel mundial. Los invito a cada uno de ustedes a que trabajen con nosotros. La OMT de verdad tiene como prioridad la innovación. Ayer lanzamos por primera vez, ¿quién iba a pensar que una agencia de Naciones Unidas iba a lanzar una primera startup competition? Pues lo logramos. Todo es posible y la innovación ha llegado para quedarse y durante este año tendremos varios foros en donde esperamos que nos acompañen para efectivamente llevarnos todo este contenido que hoy en este foro que no solamente ha sido exitoso por la asistencia, por los panelistas, sino porque efectivamente le estamos dejando un mensaje claro al mundo y es que queremos que el turismo haga parte de la agenda mundial de la innovación. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos